Fin de semana un poco complicado con respecto a la puesta a punto y por circunstancias de tránsito en el circuito. Clasificamos a octavo que no es para nada mal, más aún haber clasificado a tres décimas que en una categoría tan competitiva digamos no es prácticamente nada, había 16 autos en un segundo así que realmente eso muestra que por ahí tenemos un auto realmente competitivo. ¿Qué tal el circuito, Rafael, a pesar de que en días anteriores había llovido? No, bien, bien, es un circuito que está en óptimas condiciones, igualmente nosotros antes de salir a pista están las demás categorías como el TC 4000, Turismo 1800, que son los que por ahí le toca salir a pista primero a ellos, así que nosotros ya nos encontramos con una pista un poco más encomada y en mejores condiciones. ¿Qué se viene ahora, Niki, para la próxima? La próxima fecha es en San Jorge, ahora fin de mes, veremos de seguir trabajando en el auto, realmente tenemos un auto que es prácticamente un misil porque tenemos el auto con mejor parcial de recta, o sea que eso indica que el motor anda muy bien. Estamos siempre corrigiendo por ahí algunas falencias y cosas normales del auto, que es la puesta a punto, adaptarme yo a distintos elementos de suspensión, que bueno, eso lo ponemos en, digamos, a punto, en conjunto con el equipo nuestro, que por ahí yo le transmito y le manifiesto mis pensamientos, o sea, cómo decirte, lo que yo siento arriba del auto y bueno, en base a eso ellos tratan de poder corregir algunas cosas. Bueno, Niki, la mejor de las suertes y bueno, nos reencontramos en la próxima carrera. Bueno, te agradezco, esperemos que nos vaya un poco mejor, la verdad que venimos de dos carreras en las cuales estábamos punteando, en Paraná veníamos primero y bueno, el que venía segundo, o sea, Peyronel se pasa en el frenaje y me pega, o sea, por ahí no se nos pudo dar esa fecha como para poder llevarnos al triunfo. En esta también veníamos, largamos octavo, en la primera vuelta ya estábamos quinto y bueno, también ocurrió que por terceros o por maniobras de los otros pilotos nos toca perder a nosotros porque me arrozaron, me tocaron y bueno, entré en trompo, así que una carrera más en la cual no pudimos cerrarlo como uno quiere, ¿no? Pero bueno, creo que ya se va a dar, tenemos un auto que es contundente y bueno, dejame agradecer a toda la gente que me apoya, al equipo Lance, a Raúl Besón y a su familia por el apoyo incondicional y a todos mis sponsors, Municipalidad de San Carlos Centro, a Luis Aguirre, a Prima y Compañía, a Primagro, en fin, a todos los que de alguna u otra forma se esmeran y tratan de darme una mano en este deporte.